Vamos con noticias de Venezuela, a esta hora en la mañana, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió a la militancia la formación, en este caso sumar, a los inmigrantes venezolanos a sus filas, luego del programa implementado por Estados Unidos, que no les permite entrar de manera ilegal a ese país. Vamos con Oliver Fernández, nuestro periodista en Caracas, quien tiene la noticia. Oliver, un buen día, lo escucho con atención. Un buen día para ti, Carlos, un gusto saludarte desde acá, desde Caracas. Pues el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, pues así lo ha dicho, en un acto que tuvo en el estado del Tamacuro, pues llamó a todos los inmigrantes venezolanos que están regresando, que de alguna manera pues tienen algunos buenos humanitarios y ya están en Venezuela, a sumarlo supuestamente a la fila del Partido Socialista Unido de Venezuela. Evidentemente esto ha traído muchas críticas porque la razón por la que estas personas se han ido del país es precisamente por la crisis que se vive en Venezuela. A causa de esa crisis, pues corrieron el riesgo incluso de pasar por la peligrosa selva del Darién y esto por supuesto trajo como consecuencia que con este programa que implementó los Estados Unidos, pues hayan tenido que regresar porque recordemos que ya no pueden entrar de manera ilegal porque están siendo deportados. Sin embargo, ha dicho que supuestamente este proyecto de la llamada Revolución Bolivariana también es de ellos y que van a tratar de sumarlos allí. Vamos a verlo. No vamos a negar que se fueron unos venezolanos. Ellos se fueron y la gran mayoría por allá fueron maltratados, fueron vejados, casi esclavizados algunos. Vamos a sumarlos. Esta revolución es de ellos también. Esta patria es de ellos. Este proyecto también los incluye a ellos. Carlos, y es que Diosdado Cabello sigue sin reconocer la migración venezolana. Recordemos que la Organización de Naciones Unidas ya suma más de 7 millones de venezolanos que se han ido del país. Él aquí habla que algunos venezolanos se han ido, pero recordemos que todo esto es público, es notorio, todo el mundo ya lo sabe. Son más de 7 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela por esta crisis. Es la migración más grande del planeta y esto, por supuesto, es innegable. Lamentablemente, para algunos venezolanos, así también lo han reconocido, han dicho que lamentablemente se sigue negando esta migración, que es a causa de esta crisis que se ha visto en los últimos años, causada justamente por, bueno, por las malas actuaciones del régimen de Nicolás Maduro. Es la información, Carlos, que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Retornamos contigo a la mañana de NTN24. Oliver, gracias. Un buen día para ti, por supuesto, en Caracas.